Hoy a la una de la tarde con 14 minutos se registró un sismo de magnitud 7.1 grados en la escala de Richter. Su epicentro fue el municipio de Azochiapan, al sureste del estado de Morelos y en los límites de Puebla. Además de Morelos, el sismo ha dejado afectaciones en la Ciudad de México, Puebla y el Estado de México. Se reportan hasta ahora 79 personas muertas, 42 de ellos en Morelos, 9 en el Estado de México, 6 en Puebla y 6 en la Ciudad de México. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, viajaba a Oaxaca a supervisar las labores de reconstrucción tras el sismo del pasado 7 de septiembre que provocó 98 muertes, pero volvió a la ciudad para dirigir las labores de rescate de protección civil. Se activó además el Plan de Emergencias MX para atender a las víctimas. En zonas como Tasqueña, Coyoacán y Xochimilco y en las colonias Roma, Condesa del Valle y Narvarte de la Ciudad de México, colapsaron un total de 29 edificios, donde se realizan labores de rescate. En Cholula, en Puebla, se confirma la caída de las torres de una iglesia y en Morelos también se reportan daños todavía no cuantificados. El sismo ocurre en el 32 aniversario del sismo de 1985.